Voy a contarnos una historia que cuenta que iba Napoleón con su ejército en una de sus conquistas y llegaron a un río muy profundo y entonces se acercó uno de sus soldados, un soldado muy alto, le dijo a Napoleón, perdone, emperador, si le parece paso yo primero a ver el río en lo profundo que es, porque como yo soy más grande y usted es bastante más pequeño, pues puede ser que sea muy profundo para usted. Y dice que Napoleón le miró desde su cabello y le dijo, usted es más alto, no es más grande. Las personas que voy a presentar ahora son personas altas y grandes, personas espectaculares, de hecho son parte de la leyenda, una de ellas del deporte en España y que creo que todos y todas más o menos os vais imaginando por donde van los tiros y la otra es una persona que nos enseña algo fundamental, algo importante que es la confianza, si no tienes confianza no tienes absolutamente nada. Yo aprendí muchas cosas de los dos y reconozco que para mí es un gran honor como todos los ponentes presentarlos porque creo que estamos ante personas que de forma moral nos han demostrado que es posible cumplir todos tus sueños. Hablo de dos referencias en el mundo del crecimiento personal, como hemos comentado, uno de ellos, vamos, una leyenda absoluta en el mundo del baloncesto y que creo que no pasa desapercibido porque que se ha cruzado con él, pues evidentemente se da cuenta que está presente, no se puede esconder mucho. La verdad. Me imagino que todo el mundo más o menos sabe por donde van los tiros y si me dicen que puedo, quiero presentaros a dos de los grandes, pero grandes en tamaño y grandes en corazón. ¡José María Gasaya y Fernando Romay! ¿Qué? ¿Qué has puesto eso para estar más alto, no? Si pasa algo. ¿Dónde vas, viejo verde? ¡Cabrón! Parece mentira. ¿Qué? ¿Qué vas, a llegar antes? ¿Que te crees tú eso, paticorto? ¡Enséñame tus rodillas! ¡Ay, Dios mío! Eso sí, podrías poner los escalones más grandes para un 56. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Que vas a llegar? ¿Que vas a llegar? ¡Trae pa' acá! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué? ¿Ahora está aquí? ¿Ahora está allá? No te me pongas en plan John Wayne. ¿De qué vas? Pero bueno, si no llegas. ¿Qué? Además, ¿tú para qué quieres esto? ¿Tú quién eres? ¿Tú has jugado a baloncesto? Yo tengo dos. Tú tienes una. No, yo tengo dos pelotas y un balón. Pero no te creas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho tú en tu vida? A ver, si no has hecho nada, fernando no hay, internacional. Árbitro de baloncesto. Árbitro, vamos, no me jodas. Árbitro de baloncesto. O sea, a ver, alguien que dice, estuvo bien, no se notó que estaba. Coño, si estás en un espectáculo, no puedes ser árbitro en la vida. O sea, no, árbitro. ¿Qué más has sido? He sido también camarero. ¿De baloncesto? De baloncesto. Era así que servía el balón en bandeja a los tribos. No, de verdad, fuera, de baloncesto. ¿Tú por qué venías a coger esto si estaba yo? Hay que aguantarle siempre esto. ¿Qué es cierto? Es tremendo. Esta mañana no se ha hablado de paciencia, pero es otra competencia necesaria. Necesaria. Pero vamos a hablar de confianza. Leticia, no me falta de vida, es que sí. Fernandito. Esta es mi mujer y cuando dice paciencia está, sí. ¿Qué te parece si hablamos de confianza? ¿Te parece bien? Confianza. Yo en ti, con un balón de baloncesto. Muy bien tienes que hablar para que la adquiera. Vamos a intentarlo. Venga, va. Vamos. Dejamos esto aquí, que es el... Y cada uno de los espectadores pueden pensar, y tú también... Joder, pensar a un baloncesto. Si seríamos capaces de vivir con alguna persona en la cual no confiásemos. Que levanten el brazo los que sí serían capaces. Que levanten el brazo los humanos ahora. Bien. A ver, esto es... Es que este iba para Eva Nasarre, pero se ha quedado en el atuendo nada más. O sea, ya lo disolvaten, levantando los brazos, haciendo cosas todo el día. Todo el día. Pero, Fernando, tú ya sabes que es lo de los neurocientíficos, que han descubierto que el movimiento físico potencia el movimiento neuronal. Por eso tú la tienes tan grande ahí, las neuronas que te dan. Ah, vale. Espero que estés hablando de las neuronas, sí. Hay que hacer ejercicio físico. Que levanten el brazo los que han hecho hoy ejercicio físico. Y no vamos a preguntar qué tipo de ejercicio físico. Que levanten el brazo los que... Para no salir de ese... Que levanten la mano, el brazo derecho, los que han hecho algún deporte alguna vez en su vida. Que levanten el brazo izquierdo los que han hecho baloncesto. Bien, moláis. Ah, no. Que le hagan los que no han hecho... Los que han hecho fútbol. Eso no es deporte, tío. No, por de crítica. Fernando, 27% de la audiencia que acabamos de perder. No, mejor, obes. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Mejor que se vaya bien que compre un libro tuyo. Eso es. ¿Qué tenemos que aprender de la confianza? Yo empecé a investigarlo hace 15 años, el tema de la confianza. Y resulta que a todo el mundo le gusta inspirar confianza. A todo el mundo le gusta que confíen en él o en ella. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que levanten el brazo los que les gusta eso. Y no nos damos cuenta que eso exige dos cosas. Primero, ¿cómo confías tú en los demás? Es que me encantaría que mi hijo confiase en mí. Ya. Si tú confías en tu hijo. Confías en tu hijo. Y segunda cuestión. Es recíproco, ida y vuelta. ¿Cómo confías en ti mismo o en ti misma? ¿Qué nivel de autoconfianza tenemos? Yo ya sé que tú lo tienes muy alto. No creas, no creas. Vamos a... No, no, si yo te contase... Sí, ¿verdad? Si yo te contase... Va, primero que cuenten ellos. Que cuenten ellos. Venga, una escala de 0 a 10. Que delante de brazo los que tienen nivel de autoconfianza, 9-10. ¿Sí? 7-8. Qué chula eres, tía. 5-6. Menos de 5. No se atreven ni a levantar el brazo, Fernando. Uno de los mayores problemas que hay en el mundo de la empresa y en la sociedad en general es la falta de autoconfianza de las personas. Porque una persona con poca autoconfianza, ¿cómo reacciona? Inhibiéndose. ¿Qué hace? Inhibiéndose, desapareciendo, culpando al otro. Oh, eso como mola. Sí. La culpa siempre es del gobierno, de entelequias, además. No, no, no. Tal. Mira, yo tengo una vez... Estábamos tirando... Hay una frase que salió... Estábamos tirando tiros libres. Siempre acabamos los entrenamientos tirando tiros libres. Era la forma de ensayarlo. Porque tenías... Normalmente en los partidos el tiro libre. Pese a ser un tiro que siempre es igual, pero estás con un grado de fatiga importante. Por eso se hacen después de los entrenamientos. Entonces, tirábamos tiros libres y había un jugador. No voy a decir el nombre. No. No voy a decir... No, no. No voy a decirlo. Porque es vivo todavía. Porque entonces tira el primero y dice... Joder. El sudor. Tira el segundo. El foco este que me ha dado aquí y tal. Tira el tercero. Joder, qué mierda de balón. Tira el cuarto. No habléis, que me molestáis. Y en eso, Burikov, que era muy de refranes rusos, le dijo una cosa, una frase, una sentencia. ¿En ruso? En ruso. Y entonces si tú... Digo, no voy a decir el nombre, perdón. Y entonces le dice... No digas el nombre. No, 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 no. No puedes decir que hay tu nombre. Entonces tira y dice, ¿qué estás diciendo? Y le dice, no, esto es un proverbio ruso. ¿Y qué quiere decir? Y dice, al mal bailarín siempre los cojones molesta. Y desde entonces nadie se ha quejado de nada cuando tiramos un tiro libre porque todo el mundo sabe que toda queja no es por culpa de los demás sino porque eres un mal bailarín. O sea... Y fuisteis a Rusia a investigar cómo es que... No, 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 no. Pero desde entonces ya es una frase que ha quedado siempre en el equipo. Al mal bailarín siempre los cojones molestan. ¿Cómo podemos reforzar nuestra autoconfianza? Yo suelo trabajar un modelo de cinco. De cinco AEs. Ya he empezado. Y que cada uno se las aplique. A Fernandito le molestan los modelos. Sí, sí, sí. Excepto cierto tipo de modelos. A ver, a ver. Cinco AEs, a ver. Es que me voy a identificar en los modelos. ¡Primera AE! No quiero que me encasillen. Vamos a mirar nuestra autoconciencia. Nuestro autoconcepto. Es decir, esta mañana se ha dicho aquí varias veces ¿Qué pienso yo de mí? Yo de mí mismo. Y que cada uno se defina en una línea. Yo soy una persona pa, pa, pa. ¿Qué cosa más sencilla? ¿Verdad, Fernando? Sí. Hombre, estamos aquí en Bilbao y seríais todos fantásticos. Pero aquí no sé, no sé. Pero es un ejercicio muy bueno. Reflexionar. ¿Qué conceptos daríais a vosotros mismos? La segunda reflexión es dinámica. Es decir, este concepto lo tengo desde siempre, desde pequeñito. Y la tercera es, ¿quién me influyó en ese autoconcepto? ¿Mi papá, mi mamá, el vecino, aquel maestro, aquel amiguete? Todos, nadie. ¿Y de qué manera? Sí. Segundo, que también se ha comentado esta mañana, autoestima, ¿cómo os queréis? Que levanten el brazo los que se quieren fenomenalmente. Que levanten el brazo los que están en camino. Fijaros una cosa. Ahora voy a daros el instrumento y me vais a decir si vais a mantener el brazo arriba. Imaginaros una escala en donde tenéis que colocar a las cinco personas que amáis más. Y colocaros vosotros en la posición adecuada. ¿A quién pondríais arriba del todo? A mi santísima madre. Después mis niños. Sí. Después mi marido, pero de vez en cuando lo bajo al ocho, al nueve. Esa pregunta. Te fue mi tía en riqueta. Yo no he subido de ahí. Y yo me pongo el cinco o el seis. ¿Quién se atreve a colocarse arriba del todo? Parece un egoísmo, parece egocentrismo, pero ¿te acuerdas del precepto divino aquel? Amar al prójimo. Prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se lo ha preparado el cabrón? Sí. Yo fui monaguillo. Exactamente, si se te nota. Se me nota. Se te nota. Hasta que la sotana de monaguillo no me valía y tenía que usar la del curo y no me la dejaba, el jodido. No me joda. Y todavía tuve que dejar de ser monaguillo. Pero tomabas hostias y bebía el vino. Y bebía el vino, por eso lo hacía. Sí, no, pero bueno, eso solo trae cosa. Así ha crecido. Así ha crecido. Es listo. Vamos a ver, yo quiero preguntar también, para que levanten el brazo a las primeras muchas veces. Que levanten el brazo los que han viajado en avión alguna vez. Muy bien. Mola. Incluso en Ryanair se considera avión, ¿eh? Y además, incluso en Ryanair también lo dicen. En caso de despresurización del techo de la cabina saldrá una mascarilla de oxígeno. Tire fuertemente de ella y aplíquesela sobre su nariz y su boca. Pero yo hago esto. Hacen así. Hace eso. Y si va con un niño más pequeño, aplíquesela primero usted. Y después al cabrón del niño. Claro. Ámate a ti mismo. Y hay alguna madre que dice, estos de Ryanair son unos hijos de puta. Totalmente. Porque me quieren machacar a mi niño. Claro. Terrible, Fernando. Estamos en un mundo terrible. Es que no nos entendemos. No nos entendemos. Tercer elemento. Autocrítica. Salte allí arriba. Conservador, que salga allí arriba. Y si no llama a un coach. Que hay millones de coaches por ahí escondidos. Mira, mira los coaches. Los hijos de puta están por todas partes. Por todas partes. Es la invasión. No es que no haya gente. Es que son coaches bajitos. Bajitos. Que no se ven. Y llamas a un coach y que te diga, ¿cuáles son tus elementos diferenciales, singulares, únicos? Que levanten el brazo las personas únicas, singulares. Y ahora que levanten el brazo los mierdecillas. Nos da hasta miedo de decir que somos singulares. Sí. Y además parece que está mal visto. Y si eres singular, te tienen que etiquetar. ¿A ti te han etiquetado alguna vez? A mí, claro. Yo era torpe. Torpe. Soy alto, soy torpe. Torpe, torpe. Tienes el pelo largo, eres hippie. Hippie, hippie. Hippie. Llevas el pelo así cortado a trozos y eres futbolista. No, que no, coño. Sí. No me jodas, coño. Sí. No me jodas. O sea, siempre te meten en una tribu. ¿Por qué? Porque no puede ser diferente. Tienes que ser igual a. Y los iguales a, 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 terminan siendo mediocres. Sí. No es cierto. Pero a su vez te exigen que seas el mejor. ¿Y cómo puedes ser el mejor si eres igual a? Joder. Pensarlo. Igual. Yo no. Y mejor. Nosotros. Pensarlo. Yo no puedo. Soy deportista. Fernando, la envidia. La envidia. En los países anglosajones alguien destaca e inmediatamente toda la gente le empuja hacia arriba y se siente orgulloso de su Bill Gates, de su Steve Jobs, de cualquiera. Aquí alguien destaca, crea una cosa maravillosa como ha hecho el Alonso Pulido. Un fuerte aplauso para Alonso. ¡Pulido! ¡Pulido! Y seguro que ya hay envidias, Fernando. ¿Cuál es el deporte nacional? ¿Cuál es el deporte nacional? ¿Cuál es el deporte nacional? Uno. ¿Cuál? ¿Fútbol? No, mentira. El tenis. Nos encanta coger a un individuo. Elevarlo. Y cuando está en lo más alto hacer... ¡Para! Lejos de nosotros. ¿Por qué? Pues no sé. Hijo de puta. Siempre... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y normalmente cuando elevas a un individuo es porque quieres que otro caiga. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. El planito es bueno, pero es bueno por sí mismo. No, es bueno porque el otro que es bueno también tiene que ser peor. Y eso me recuerda a otro especimen que también existe, que son los quejicas, Fernando. Los que se quejan de todo. Por favor, que levanten el brazo los que conozcan algún quejica. ¡Estamos rodeados de quejicas! Y el problema, ¿sabes cuál es? Es que inmediatamente el quejica busca a otros quejicas y conforman lo que se llama el quejido organizacional. Que no paran de protestar, de reclamar sin aportar ninguna idea, sin aportar... A los quejicas hay que juntarlos todos y llevarlos al rincón allí y que secuelan en su quejido. ¡Hijos de puta! A ver, muchas cositas. Una cosita. Visceral es, pero razón tiene. Y una vez que sabemos cuáles son nuestras singularidades... Yo he estado 30 años de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Hacía salir a los chavales de uno en uno aquí que dijese delante de sus compañeros y delante mía cuál era su singularidad. ¿Pensáis que es fácil o difícil? Y alguno incluso se atrevió a decir, profesor, compañeros, que dentro de un mes voy a ser licenciado en Administración de Empresas y estoy empezando a estudiar inglés. Claro, yo me le quedaba mirando. Y decía, ya sé cuál es tu singularidad. Que eres gilipollas, total. ¡Total! ¡Ave! ¡Ave! Administración de Empresas. ¿Cuántos de los que estudian Administración de Empresas acaban en Empresas? ¿Y cuántos de los que estudian Administración de Empresas acaban en Administración? Yo creo que los de Empresas podrían quitarlo, ¿no? Podrían quitarlo. De hecho, ya lo están quitando. Yo siempre preguntaba, había un cuarenta y tantos por ciento que iban para oposiciones, Administración Pública, un veintitantos por ciento gran empresa multinacional, después alguna empresa nacional y un siete por ciento que iban a crear su propia empresa. ¡Puta madre! ¡Qué emprendedurismo! Es increíble, pero es un problema cultural. Y aquí tenéis personas que tenéis hijos, tenéis mucha responsabilidad. ¡Que levanten el brazo los que tienen algún hijo o hija reconocido o no! ¡No importa! ¡Que levanten el brazo! Pues es muy importante, Fernando, porque es un tema cultural. En España no nos gusta demasiado correr riesgos. Ah, no, no, no. Tu hijo mío, una oposición y toda tu vida allí, aunque sea debe de él. Y me gustaría saber qué piensas tú del futuro, cuando yo digo que el futuro tiene el Big TDP. Que ya estás diciendo groserías. Big TDP. ¿Eso qué es, tío? A ver, yo es que ahora, por ejemplo, yo veo un partido de baloncesto, que levanten la mano si alguien ve un partido de baloncesto. De vez en cuando. Mentirosos. Ves un partido de baloncesto y lo retransmiten y hacen cosas que yo no hacía. Y luego veo y es lo mismo que he hecho yo antes. Ahora hacen pick and roll y pick and pop. Hacen cross over y fade away. Hacen step back. Que coño, que se dará un pasito para atrás, joder. Lo que se llama el pasito para atrás. Lo ha hecho toda la vida todo. Ahora se llama step back. Y lo único que tiene que tener nombre, que es el choff, cuando metes la canasta, es lo que no tiene. Es lo que no tiene. Y tú estás con el Big TDP. ¿Qué es el Big TDP? Todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Estamos en un mundo. Lo sabéis todos. Sí, que levanten la mano a los que no sepan lo que es el Big TDP. Pero no me dejes en entredicho, coño. Le digo, tú sígueme la corriente. Pues no me hace ni puñetero caso nunca. Es que mi corriente es alterna. A veces te sigo, a veces no. Ah, bueno. Volátil. Estamos en una realidad, Fernando. Y de repente esa realidad desaparece. Pero bueno, pero si la empresa iba bien. Sí, pero ha dejado de ir bien de repente. De repente, pues los políticos tal y de repente desaparece. Entonces, volatilidad nos rodea. Y incertidumbre. Hombre, si hay volatilidad e incertidumbre. Exactamente. ¿De qué estamos seguros? Que levanten el brazo los que piensan que se van a morir. Pues ya están entredichos. Ya están entredichos. Hay quien dice que ya no, pero bueno. No, no, lo que dice nuestro amigo Javier Sirven es que del año 2030 al 2045 el proyecto de inmortalidad que ya trabajan los norteamericanos está resuelto. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es aguantar hasta el 2030-45. Alguno nos va a pillar un poco tardío, lo reconozco. Pero no, no, pero es que además dice, no solo, no, porque tú dices, inmortalidad, esto es que vas a vivir más tiempo, es decir, serás más tiempo viejo de lo que eres. No, no. Que dice que la inmortalidad es que vamos a tener 110 años y estaremos mirando en el Tinder donde hay un rollito para quedar con él. Fernando, que está tu mujer ahí escuchando, coño. Ya, pero yo no, pero es que a mí me dicen ahora mismo, de verdad. O sea, vas a ser inmortal. Y yo pregunto, ¿han firmado mis cuñadas? Claro, si mis cuñadas tienen el mismo tratamiento, a lo mejor no me merece tanto la pena. Y eso es verdad. Me lo cuestionaría. No, pero son cuestionamientos personales que aquí no creo que vengan. Cada uno tendrá que decidir, apretar el botón, no apretar el botón. Imagínate que aprietas el botón, sí quiero ser inmortal, y a continuación miras alrededor y ves una cantidad de gilipollas. Ese es el infierno. Sí. Que ya nos lo habían anunciado. Entonces, otra A para que lo estudiéis. Autoeficiencia. ¿Qué es autoeficiencia? Fíjate, Fernando, a mí de vez en cuando me mandan grupos de ejecutivos que yo llamo predepresivos. Nada más verle la cara digo, pobrecillos, vienen así encogidos. Digo, ¿qué coño les hago? Lo primero que hago es una clase de lectura. Les regalo el librito de Víctor Frank. Los míos que se los compren, los hijos de puta. El librito de Víctor Frank. ¿Quién ha oído hablar de Víctor Frank? ¿Quién no ha oído hablar de Víctor Frank? No hay que avergonzarse. No. No pasa nada. El segundo levantamiento de brazos es el reconocimiento de la ignorancia, que es el paso. Y para la prevención. Para dejar de ser ignorante. Exactamente. Víctor Frank, psiquiatra austriaco, Segunda Guerra Mundial. Campo de concentración de Auschwitz. Seguramente el peor de los campos. Asesinan a su mujer embarazada de gemelos. Y el tío aguanta ahí, escribe un librito maravilloso. Es uno de mis cuatro libros de cabecera. El hombre en busca de sentido. Pequeñito, pero muy poderoso. Os lo recomiendo que lo tengáis cerca. Para cuando paséis momentos malos, empezar a leer aquello. Y a los veinte minutos, los predepresivos de los huevos, levantan la cabeza y dicen, José María, estoy fenomenal. Digo, eso digo yo, hijo de puta. Estás fenomenal. ¿De qué te quejas? Egoísta de los huevos. Los quejicas son los que nada más que se miran su ombligo y no ven siete mil quinientos millones de seres humanos. ¿Puede ser el quejiquismo el inicio del egoísmo? Está relacionado con el egoísmo. No sé si es el inicio o es una consecuencia de... Es una consecuencia de que te miras el ombligo, Fernando, y dejas de ver todo lo demás. Todos los que estamos aquí, sea la situación que sea, si miramos siete mil quinientos millones, somos todos unos afortunados. Por favor, que levanten el brazo los afortunados. Y ahora que levanten el brazo los mierdecillas. Qué bueno auditorio tenemos, no hay ni un mierdecillas. No hay ni un mierdecillas porque Alonso no los ha aceptado. A los mierdecillas están fuera. Dicen, déjame pasar, déjame... Están allá, fuera. Y entonces la segunda cosa que le digo a los predepresivos es, oye, ahora clase de escritura. Coño, ¿cómo la escuela? Sí, cabrón, venga, escribir. Me vas a escribir todos los logros que has conseguido en tu vida. ¡Oh! ¡Oh! Fernando, cuéntanos el mayor logro que has conseguido en tu vida. ¿Cuál fue? Casarme, por ejemplo. Con esta cara y este cuerpo es mucho ya, ¿eh? Con vencer a alguien. Hombre, lo que tenemos es lo que estamos hechos con los recortes de un quirófano. Eso, por ejemplo. Logro, 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 logro. ¿Pero crees que has sido tú o has sido ella la que ha decidido...? Magdánima a ella, pero yo me lo he tenido que currar muy mucho, ¿eh? No te creas que es fácil. Sí, sí, sí. No, pero por ejemplo eso, ya, casarme. Hijos, me han salido razonables. No tengo ninguno en Mujeres Hombre. ¿Pero qué esfuerzo has hecho para tener los hijos, cabrón? No me jodas, Fernando. No, 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 no. El logro tiene que ser con esfuerzo, joder. Con esfuerzo. Sí. Una carrera en el Real Madrid. Ya estamos siempre igual, ¿eh? ¿Eh? Lo que es, eh. Es que tiene que salir. Lo blanco tiene que salir siempre. Siempre, 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 siempre. Es que es lo bueno. A ver, que levanten el brazo los del Madrid. Que levanten el brazo los del Sevilla. Que también son blancos. Que levanten el brazo los del Betis. ¡Eh! ¡Más de tierra, pollo! ¡Le hago la puñeta! Sí, señor. ¡Qué tramposo! ¡Cómo que tramposo el troncuto! ¡Claro! Él va siempre con su blanco madridista. Y el quinto elemento. Fijaros, esto suena a iglesia, suena a ejército, pero es fundamental. Tenéis que trabajar este tema, que es la autodisciplina. Sí, sí. ¡Guau! Pero la autodisciplina tiene tres condiciones. Primero, que sea voluntario. No que te lo haya dicho el médico. ¿De acuerdo? Vale. Segundo, que te cueste un buen esfuerzo. Y tercero, que lo hagas sistemáticamente. Porque tú una vez me dijiste, no, el año pasado anduve dos días en bicicleta. ¿Qué mierda es esa, Fernando? Un día el 15 de enero y otro día el 17 de julio. Eso tiene poca sistemática, Fernando. Eso no me vale de autodisciplina. No. No. O sea, apuntarse a un gimnasio. Que levanten la mano los que se han apuntado a un gimnasio. Que levanten la mano los que siguen yendo al gimnasio. Claro, no vale con apuntarse. De hecho, los gimnasios ya tienen el 1 de enero una tarifa que es, te apuntas, te dan un carnet, te haces una foto con las pesas y son 100 euros. No vuelves a aparecer por ahí. No tienes derecho a nada más. Tú sabes, Fernando, que ese es uno de los temas estudiados que psicológicamente más destruye la autoconfianza. Los famosos propósitos de fin de año. Menos mal que en Sevilla eso no se hace. Pero en otras zonas de España hay gente aficionada a que en fin de año haga propósitos para el año nuevo. Es que aquí empiezan el fin de año el 31 de diciembre y acaban después de feria. O sea, es lo que tienen. Con lo cual, los propósitos que quedan para el verano casi. Yo recomiendo que cada uno, cada uno que se busque qué autodisciplinas. Fijaros que es muy interesante. Porque cada vez que tú cumples con lo que te has propuesto hacer, te da la sensación de que estás empezando a dirigir tu propia vida. Esto es un tema. Lo han dicho esta mañana también. O tú diriges tu propia vida u otros te lo van a intentar dirigir. Cada uno de nosotros tiene que elegir. Pero, y cuando os proponéis algo y lo cumplís, por muy banal que sea, el sentimiento de satisfacción que tenemos todos, no sé, puede ser una chorrada, el montar en bicicleta, el ir a un gimnasio, el aprender algo, por muy satisfactorio que sea, me voy a hacer un curso de cocina y llegas y ya haces una comida en casa. O sea, qué bien. Nadie sabe que has descongelado lo de la sirena, pero qué bien. O sea, es un grado de satisfacción tremendo. Yo te he visto en la tele bailando y lo haces muy bien, ¿eh? Lo sé. Un aplauso por el bailarín, que es un bailarín fenomenal. Y de hecho, porque siempre me toca bailar con las más feas, porque estoy contigo, no, no, a lo mejor acabo. Venga, va. No seas cabrón, coño. Fíjate, Fernando, hay conceptos que sí tenemos que ir revisando. A ver, venga, va. El concepto, un concepto liviano, el concepto del amor. ¿Qué te parece? Yo hace unos años me encontré a una señora y le pregunté, señora, ¿y usted es feliz en su matrimonio? Ay, profesor, qué cosas me pregunta. Digo, no, si quieres te contestar, es que me gusta preguntar. Sí, no, no, no se te nota nada. Y dice, profesor, yo soy muy feliz con mi pepe. Que de hecho, en mi pepe encontré exactamente mi media naranja. Yo me la quedé mirando. Media. Y le dije, qué mierda, señora, que su pepe sea solo media naranja. Su pepe tiene que ser una naranja entera. Y usted otra naranja entera. Y si deciden ir juntos por la vida, puta madre señora. Incluso su pepe podía ser hasta un plátano o una sandía, que es más grande. Todavía. Porque es mucho más rico una macedonia que una puñetera naranja. Fernando, ¿a qué coño viene eso? No sé. No está mal. Es que me he tomado postre, joe, me he tomado postre y a mí me gusta más la macedonia. Es que me jode las historias, el cabrón. Porque aquella señora, a continuación, aparte de decirme, qué grosero es usted, profesor, me dijo, pues sabe usted que no estoy de acuerdo con usted, para nada, porque mi pepe tenía cuatro o cinco cosillas que a mí no me gustaban y ya no las tiene. Y me la quedé mirando fijamente otra vez y le dije, ¡otra mierda señora! A su pepe lo ha convertido usted en pepita. ¡Pepita! ¡Fernando! ¡Qué manía tenemos de querer cambiar al otro! ¡Y nada cambia si yo no cambio! A ver, chicos de la sala, hombres de la sala, ¿quién estaba detrás de una chica cuando teníais 17 años y os dejó por un malote que te cagas porque lo iba a cambiar y iba a ser el hombre de su vida? ¡Sí! ¡Más de uno! Y tú también, jodido. Pero pregunta también que hay delante del brazo los malotes, cabrones, que se la llevaron. ¿Algún malote que se la llevó? Aquí hay mucho malote aquí. Hay mucho emboscado. Tenemos mucha confusión en los conceptos. Yo voy a decir una cosa. El concepto también de sufrimiento, Fernando. que tiene que ver con la confianza, la confianza de uno mismo. Suele decir que el dolor en el ser humano es inevitable. Antes o después nos pegan por alguna parte. ¡Que levante de brazos los que han tenido ya algún gran dolor en su vida! ¡Que levante de brazos los que lo van a tener! ¿Qué me estás haciendo, Fernando? No sé, que están enseñando esto y no te has enterado. ¡Ay! ¡Diez! Bueno, pues que enseñen lo que quieran, coño, eso debe ser que nos ponen un 10 de calificación. ¡Joder! Pero fijaros una cosa, el dolor es inevitable, antes o después nos pegan. El sufrimiento es opcional. Fijaros es que esto es tremendamente serio y brutal. Hay personas que van de sufridoras por la vida. Hay personas que llevan años y años llorando por otro ser querido o por lo que sea. ¿Es que esa persona que llora más es el que más ama? No. Estamos confundiendo lo que son las emociones profundas con emociones superficiales. Estamos en un mundo superficial de sensibilerías, de mariconerías. Tenemos que ir a más profundidad. No nos dejemos conformar con cosas. El dolor te pega y te duele. Y te duele. Y tendrás que hacer el duelo correspondiente. Y tendrás que después levantarte otra vez y seguir adelante. No aprovechar para justificarte que eres un ser sufriente. Fernando, ¿me ayudas a traer la mesa aunque es pulido? Sí, hombre, ¿cómo no? Se joda un poco pulido. Faltaría más. Espera. Vamos a... Sí, que no se caigan. Que no se caigan. Como la organización no lo sabía esto debe estar jodida ya. No, no, no. Más que nada es que no somos buenos pero somos baratos. Fernando, mira mi símbolo. Perdona, a ver, si te metes la mano ahí y dices mira mi símbolo ya me doy la vuelta. Yo me agacho para que ellos no miren. Este es mi símbolo. Antoñito. Qué mono es. Pégale, Antoñito. Pégale. Pégale. Ahí está. Antoñito tiene el dolor y lo recibe. ¿Os acordáis de los tentetiesos? Que levanten el brazo los que se acuerdan de los tentetiesos o tentempiesos llámenes como sea. Este es nuestro símbolo. Recibir, encajar pero levantarse. Fernando, ¿alguna vez te han hecho daño en algún partido de baloncesto? Muchísimo. Además no daño aquí. Yo he tenido lesiones y lesiones serias y me tocó. He tenido una importante, muy importante, lesión en la rodilla y íbamos a ir a unos Juegos Olímpicos después del de Los Ángeles a Seúl y estuve luchando como un perro para llegar y no llegué. Fue una decepción tremenda. Todos recibimos los golpes, acordaros, pero todos tenemos la posibilidad de recuperarnos. Y queremos ir terminando. En este momento, Fernando, yo hubiese esperado una reacción mucho más. Sí, sí, no, no. A ver, espera, espera. Dile otra vez, dile otra vez. Por favor, que no, no, que silba, silba. Vamos, vamos, voy a repetir. Te caes bien. Tío, bueno, tío, bueno. Voy a repetir. Eso es cierto y no lo que me dejó la colitis. No, eso no, no, eso no pega aquí. Fernando, no la jodas. Que ibas bastante bien. Ah, vale, venga, va. Es que me veo más arriba. Yo soy muy de mí más arriba. Y queremos ir terminando. No, no, no. Más, más, más. Tío, bueno. Tío, bueno. Ahí está. Mola, tío. Ahí. Me espera. Ya sé lo que siente, mis mal. Y vamos a acabar con dos historias. Fernando, tu turno. ¿Quién es ese que está ahí? A ver, este soy yo en agosto del año 84. Acabamos de ganar una medalla olímpica y la medalla olímpica la tiene un bebé que tiene cinco meses. Espera, me quito del medio. Tiene cinco meses. Se me dio la fió después de un final de liga importante en el que acabamos muy mal contra el Barça. Quedamos campeones de liga, pero quedamos muy mal contra el Barça. Hoy se tuvo que repetir el último partido. Y el día que nos concentramos para ir al preolímpico de París, nos concentramos a las siete de la tarde y a las cuatro y media. Vino ese niño, no sin algún problema, no sin un parto de esto que duró no sé cuánto. Leticia, mi mujer, lo pasó fatal y yo estaba allí con un manojo de nervios, un pipiolo de 24 añitos que de repente viene esa criatura. pero a las siete y media nos concentrábamos. A las tres horas de haber nacido Nacho Romay, que es mi hijo, nos concentramos para ir a un preolímpico y estuvimos tres meses fuera de casa, cuatro meses fuera de casa. Primero en París, luego concentrados por ahí, por toda España, fuimos a México a jugar partidos, estuvimos jugando en North Carolina y estuvimos jugando los Juegos Olímpicos. Y esta es la foto, veis por atrás que hay cantidad de gente, incluso algún policía nacional de los que vestían antes, ahí con los galones, de nada más llegar a Madrid. todo este tiempo en el 84 no había móviles, no había posibilidades de comunicación, no había Skype, solo había llamadas, solo había ver cómo estás, solo había cómo está el niño y cómo estás tú y había desde luego muchísima ilusión por jugar un campeonato porque todo eso mal que estaba pasando tan mal merecía la pena solo por esta foto, merecía la pena porque cuando llegué a Madrid esa medalla que todavía está por casa de hace 33 años se la puso él porque por él sí pasó todo ese sufrimiento, por él se pasó toda esa parte tan mala y tan buena también porque se hizo una gesta que nunca se había hecho, conseguir una medalla olímpica, la primera medalla olímpica que consiguió España en baloncesto. Indudablemente cada uno de nosotros seguramente tendríamos una historia parecida a esta, pero la mía tiene 33 años, se llama Nacho Romay y es mi hijo y es el que está ahí con todos vosotros. de padre a hijo y yo quisiera ahora hablar de hijo a padre, ese que está ahí es mi padre y el chiquitín soy yo o era yo. Yo cuando cuento esta historia siempre pido un último levantamiento de brazos. Que levanten el brazo los que admiran o admiraron a su padre o a su madre o a los dos. fijaros, una cosa es amar y otra cosa es admirar y pueden ir las dos cosas juntas pero puede que no. Os diría dos cosas, primero, los que os viven, el papá, la mamá, intentar aprovecharlos todavía un poco más, aprender un poco más de ellos y ver en qué les admiráis, en qué cosas concretas porque eso os puede servir de guías a vosotros. Cosas concretas. Y segundo, intentar practicar el amor con ellos. Estamos en un mundo en que a veces la gente se nos hace transparente y a veces no nos damos cuenta de la prioridad de las emociones. Yo he admirado siempre mucho a mi padre pero cada vez que hablo de mi padre me acuerdo de mi madre y admiro más a mi madre por haber aguantado a mi padre. Porque mi padre fue un tipo muy singular y tener un tipo muy singular en casa es maravilloso pero no es fácil. Mi madre decía ¿y por qué no será un poco más normalito? Y os cuento la historia. Mi padre nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, de la provincia de Pontevedra. Levanten el brazo los que han ido a Pontevedra alguna vez. Levanten el brazo los que no han ido a Pontevedra. ¿Y a qué esperáis? Me cago en diez. Se va a acabar el marisco barato y veréis vosotros. Y mi padre nació en una pequeña aldea del interior de Galicia. Nada de la costa, nada del glamour. No, 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 no. En una aldea donde no había nada. Había iglesia, es cierto, pero no había escuela. Y se tenía que ir cada día nueve, diez kilómetros a través del monte. No había carretera, no había nada para llegar a otra aldea que había escuela y volvía el niño a su casita que no tenía ni luz eléctrica, ni agua corriente, tenía cuadra. Eso sí, nosotros, los nietos, que mi abuela vivió muchos años, íbamos todos los veranos allí. Y sé lo que es ir a la cuadra para hacer tus necesidades, que era lo que tenía ella. Su padre se murió siendo él muy pequeño y aquella señora tan lista pero que se sentía complejada de no poder hablar castellano, solamente gallego. Aquella señora a los catorce años dice, este hijo mío aquí no hace nada. Pidió prestado a los vecinos, amigos y lo metió en un barco y lo mandó a México porque allí había otro vecino que le iba a recibir. Y allí estuvo don Manuel, que así se llamaba mi padre, trabajando y estudiando de los catorce a los veintidós años. Pero me hizo fortuna y a los veintidós años volvió para España y dice que en Veracruz el día anterior de coger el barco le robaron lo poco que traía ahorrado. Dio, menuda borrachera, cabrón de privarías, para que te robasen. Seguramente llevabas una faja aquí con los billetes y te robaron a pesar de eso. Llegó a Pontevedra y se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos que se llamaba, que tenía testible, comestible, de todo. Conocí a mi madre, se casó con mi madre y tuvo cuatro hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Era un tema tremendo en él. Pero era parte de la verdad, la otra parte es que él quería ir a la universidad. Pero no pudo. Hizo unas oposiciones de Hacienda, eso sí, estudié perito mercantil, le destinaron a Toledo, vivimos en Toledo y después de Toledo en Madrid. Y no pudo ir a la universidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se jubiló. Y como no trabajaba en el Banco de Bilbado, no le jubilaron a los 52, sino a los 70. Y a los 70 decidió ir a la universidad. Que levanten el brazo los que tienen menos de 70. por si alguien no ha ido que sepa que ahí está esperándole. Y mi padre se fue a estudiar, don Manuel, derecho. Y cada día media hora antes a coger la primera fila para tomar nota de todo. Tenía un respeto tremendo los profesores, los maestros eran sus dioses. Y después se encerraba en su despacho a pasar a limpio una vez, otra vez, otra vez. Y mi madre sola en el cuarto de estar, excepto los fines de semana que la sacaba. Primero de derecho, en junio todo, segundo de derecho, tercero de derecho, cuarto de derecho, y eran cinco años entonces. Si va a terminar el quinto, le da una cosa de corazón. Le ponen un marcapasos de la época, sale adelante tal y termina entre febrero, septiembre, el expediente manchado. ¡Qué disgusto! 76 años, ahora que voy a hacer el curso de práctica jurídica alcalá de Henares. Alcalá de Henares todos los días hace el curso de práctica jurídica. Al final le pone la medalla Fernández Ordóñez, no el que ha salido del Banco de España, sino el bueno. Y todo orgulloso de su medalla de Fernández Ordóñez, 77 años, y ahora dice, ¿y ahora qué voy a estudiar? Ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba? Y era buenísimo. Hay que echarle huevos para que te guste la contabilidad. Pues a mi padre le encantaba la contabilidad, cabrón. Y era buenísimo. Y entonces se fue durante tres años y se hizo auditor de empresas. Y esto lo tengo escrito en uno de mis libros. 77, 78, 79, hasta los 80 años. Y a los 80 años, un día llegando a casa de mis padres a las 10 de la noche y mi madre sola. ¿Dónde está el jefe? ¿No el jefe se acaba de matricular en una academia? Que va a ir cuatro años de 7 de la tarde a 10 y media de la noche porque va a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro, don Manuel? Informática porque decía que si no, no había posibilidades. E inglés. E inglés. Lo digo por si doy alguna pista, alguno. 80 años, 81, 82, 83, 84, ya chapurreaba conmigo en inglés a partir de un año. Metió en los archivos aquellos ordenadores del principio y a los 84 años, 85 años, como vio que yo tenía varias carreras y yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo. y como era un tío muy creyente ¿qué se fue a estudiar? Teología. Yo me imagino que pensando en el futuro. Yo voy a subir allí arriba y me confundo el Espíritu Santo con el otro y me la cargo. ochenta y ocho años saca tres asignaturas de primero, ochenta y nueve años saca una más de primero y dos de segundo, noventa años se matricula de dos, de tercero que le hacía mucha ilusión e intenta terminar el primero pero teníais que verle inmediatamente que yo decía jefe que me voy a dar una conferencia a Buenos Aires inmediatamente me decía hijo mío ¿por qué no hablas de esto, de esto, de esto, de esto? Una energía acojonante. pero ¿qué pasó? Lo que nadie puede evitar que su compañera su esposa su mujer querida mi madre se nos fue a otro plano y es curioso porque aparentemente le hacía poco caso pero yo estoy convencido que lo que quería es que ella se sintiese orgullosa de él dejó de tomar lo que tenía para el corazón para el pulmón y se fue con ella en tres meses pero yo he tenido la gran fortuna de tener muy cerca de mí a un joven de noventa años y eso es el desiderato que Fernando y yo os hacemos que sigáis siendo siempre jóvenes a cualquier edad muchísimas gracias gracias ya os he dicho grandes Gracias.